La verdad que estamos muy contentos, tenemos el grupo más multitudinario, son más de 60 chicos, en el grupo amarillo, sí, de 7 a 9 años, así que no tenemos tiempo para aburrirnos, esa es la verdad, sí mucho trabajo, seguro. Tenemos el grupo rojo, desde 3 años y medio a 4, 4 y medio, grupo naranja, de 4 y medio a 6 años, y después están los más grandecitos, de 10 años en adelante hasta los 15 el grupo azul. ¿Están todos a la vez, digamos, se van repartiendo, digamos, la pileta y las actividades, digamos? Claro, sí, sí, siempre vamos dividiendo las actividades, por ejemplo, en este momento nosotros estamos merendando, para luego ir a la pileta, el grupo azul ya está en el agua, y el grupo rojo está haciendo manualidades para Navidad. La idea siempre es dividir los espacios del predio y también aprovecharlos al máximo posible, más que nada el tema del agua. Tenemos 22 profes a cargo, entre ellos, entre nosotros, profes recibidos de educación física, de maestra especial, psicopedagogas, otros que están estudiando diferentes carreras, afines y no afines también, porque tenemos chicas que están estudiando algo que nada que ver con, digamos, con el ambiente colonial, pero que tienen, claro, que tienen muchas ganas, muchas buenas ideas, y que ya nos acompañan hace muchos años también, por lo tanto, la experiencia, ¿no? Cuanto más diversidad, mejor, ¿no? Y necesitas también para dividir los roles, y más allá que sean varones o mujeres, que estén estudiando, se hayan recibido o no, lo más importante para nosotros son las ganas, ¿no? El interés que tengan en los chicos, precisamente, y, bueno, el amor por ellos, el querer, el disfrutar, ¿no? Disfrutar, enseñarles y, como siempre digo, también aprender de ellos. Ya se cerró, digamos, el cupo de inscripción, digamos, ya están completos. Sí, sí, hace dos, casi tres semanas que ya cerramos, porque llegamos al límite, y desde ahí comenzó una lista de espera. No quita que si algún niño quiere venir, algún padre quiere mandarlos o madre, pueden inscribirlos y esperar. Si alguno de ellos se bajan, se van de vacaciones, pueden ir ingresando también. Bien, terminaremos el día 29 de enero, que es un día sábado, con la muestra final, ¿no? Que la idea es terminar a lo grande, lo mejor posible. Así que, bueno, todavía nos quedan cinco semanitas y media de... ¿Se hace campamento, se hace fogón o no, en este caso? Sí, este año volvemos al campamento, que es algo que a ellos les encanta. El año pasado pudimos hacerlo, pero sin quedarnos a dormir. Así que este año volvemos a las carpas, el fogón, las actividades, y lo vamos a hacer el día 13 y 14 de enero, si no me equivoco, de un jueves a un día viernes. ¿Los chicos traen el celular o no? No, no hemos tenido inconvenientes con ellos, algunos lo traen los más grandecitos, pero tampoco se desesperan por estar con el celo. Acá venimos a disfrutar del aire libre, ellos lo entienden, y también se predisponen para poder hacerlo de esa forma. ¿Cómo es tu nombre? Tiago Ponce. Tiago, bueno, contame, ¿qué es lo que van a hacer en el día de hoy aquí en la colonia? Ahora vamos a merendar. Después de merendar, vamos a meter la pile, y después de la pile vamos a hacer más noleadas en Navidad. ¿Te gusta la colonia? ¿Venís siempre? Sí, me gusta. Bueno, ¿y viniste años anteriores o la primera vez? No, el anterior año, el pasado año, y creo que no sé cuándo. No sé cuántos años vine acá. ¿Los profes cómo se portan? ¿Se portan bien? ¿Son buenos? Son buenos. ¿Todos, no? Sí, todos. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿La pile, estar haciendo actividades afuera? ¿Todo te gusta? ¿A qué hora viniste? ¿Tempranito? Sí, temprano. Bien temprano. ¿Y cómo te fue en la escuela este año? Bien. ¿Bien pasaste? Sí. ¿A qué grado pasaste? A quinto. ¿A qué escuela vas? A San José. ¿Cómo es tu nombre? Luisina. Luisina, comentame, a ver, ¿te gusta la colonia, no te gusta? Sí, me encanta. ¿Te gusta? ¿Y venís, viniste ya el año anterior o esta es la primera vez? Esta es la primera vez. La primera vez que venís. Y, digamos, ¿tenés amiguitas acá? ¿Hiciste nuevas? Sí, hice nuevas. ¿Hiciste nuevas amigas? ¿Y a qué escuela vas? A la San José. A la San José. ¿Y te fue bien este año o no? Sí. Sí, te va bien, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿y acá qué te gusta más? ¿La pileta, las actividades afuera? Pero algo te debe gustar más. Bueno, me gusta más la pileta. 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 Gracias.